Hola, y bienvenido al Seminario Web Educativo de la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple, Mujeres Fuertes, Viviendo con Esclerosis Múltiple como Latina, que es parte de nuestra serie Viviendo Fuerte con Esclerosis Múltiple. En nombre de MSAA, agradecemos enormemente la oportunidad de conectarnos con usted. Como ya sabrá, MSAA es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de las personas que actualmente padecen de esclerosis múltiple y su comunidad de atención en todo el país. Algunos de nuestros servicios gratuitos incluyen programación educativa para pacientes, una línea de ayuda nacional, equipos y productos de enfriamiento, financiamiento para MRI, una comunidad en línea y una sólida biblioteca de publicaciones. Visite nuestro sitio web en mymsaa.org para obtener más información sobre nuestros programas y servicios, seminarios web y videos educativos recientes, y mucho más. Como amable recordatorio, invitamos a todas las personas que revisen este programa a completar el formulario de encuesta sobre la educación para pacientes de MSAA, que se encuentran en el enlace a continuación. Esta información nos ayuda a evaluar la calidad, el impacto y la utilidad de los programas educativos, así como también a respaldar el futuro financiamiento de la educación. Mujeres fuertes, viviendo con esclerosis múltiple como latina, que es parte de nuestro programa educativo Viviendo Fuerte con Esclerosis Múltiple, es proporcionado por MSAA y nuestro socio, Impact Education. Esta serie de seminarios web es posible gracias al generoso apoyo financiero para la educación de Bristol-Myers Squibb, Genentech y Johnson & Johnson. Esta serie recibe apoyo adicional de nuestros patrocinadores de la exhibición virtual, que incluyen a Biogen, Genentech y Sanofi Genzyme. Los detalles y la información se pueden encontrar en nuestra nueva sala de exhibición virtual al visitar el siguiente enlace. Antes de comenzar, algunas notas importantes. La información que se comparte hoy está destinada únicamente a fines educativos y no sustituye el asesoramiento médico profesional. Además, los programas y servicios de MSAA se desarrollan para cumplir con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos de América. Otros países pueden tener leyes, requisitos reglamentarios y prácticas médicas o disponibilidad que pueden diferir de los Estados Unidos. Como tales, los programas y servicios de MSAA o los servicios de socios que pueden describirse durante esta presentación no están disponibles para las personas que viven fuera de las áreas de servicios geográficos especialmente designadas de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora, el motivo por el que estamos aquí juntos hoy, Mujeres Fuertes, viviendo con esclerosis múltiple como latina, presenta a nuestras expositoras expertas, la doctora Erika Rivas Rodríguez y la doctora Judy Farias. Es un honor y un placer presentarles a nuestras expositoras de hoy, la doctora Erika Rivas Rodríguez y la doctora Judy Farias. La doctora Rivas Rodríguez es una experta en trastornos inmunológicos que incluyen esclerosis múltiples, neuromielitis óptica o enfermedad de Devic, encefalitis autoinmune y otros trastornos neuroinmunológicos raros que afectan al sistema nervioso central. La doctora Rivas Rodríguez asistió a la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Completó su especialización en esclerosis múltiple y neuroinmunología en la Universidad del Sur de California y completó su residencia en neurología en la UR Southwestern Medical Center. Está certificada en neurología por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología. La doctora Judy Farias creció en el Valle del Río Grande. Se unió a Urology San Antonio después de cumplir su residencia en la Universidad de Arkansas. Tiene una licenciatura en bioquímica y un doctorado en medicina de la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock. Habla español con fluidez. La doctora Faria trata condiciones urológicas en hombres y mujeres, incluyendo casos clínicos especializados como incontinencia urinaria, cáncer urológico, litiasis renal, piedras en las vías urinarias y cirugías robóticas. Forma parte de Urology San Antonio desde agosto de 2018. Bienvenidas, doctora Rivas Rodríguez y doctora Fariaz. Muchas gracias por la introducción. Y en el día de hoy tengo el placer de trabajar con la doctora Fariaz y hablarles sobre mujeres fuertes viviendo con esclerosis múltiple como latina. ¿En qué consiste la salud de la mujer y por qué es importante? Todo lo relacionado con la experiencia en cuestiones de salud específicas de las mujeres o que son más comunes en las mujeres. Esto es la definición de la salud en la mujer. Las experiencias de salud de la mujer son diferentes a lo largo de su vida. Hay ciclos menstruales, embarazo, el control de la natalidad, menopausia y posmenopausia. Pero, ¿qué significa eso para las mujeres que viven con esclerosis múltiple? ¿Cuál es la diferencia entre mujeres y los hombres? Y la esclerosis múltiple puede afectar a las mujeres en una razón de 3 a 1. Así que es más común en mujeres que en hombres. No hay un solo gen para la esclerosis múltiple. Pueden haber varios. Y hay un componente hormonal. Cuando hablamos de la salud de la mujer a la largo de la vida, podemos verlo de manera lineal. Tenemos la fertilidad, el embarazo, la atención posparto, la menopausia y la posmenopausia. Y a lo largo de la vida hay también otras influencias como las relaciones, la disfunción sexual, síntomas urológicos. Todos estos son momentos y temas importantes para mantener informado a su equipo de atención sanitaria o atención médico. Sobre cómo se siente, qué está experimentando, qué está pensando y sobre su plan de tratamiento. Vamos a hablar de la fertilidad. ¿Puede la esclerosis múltiple afectar mi ciclo menstrual? La respuesta es sí. ¿Y cómo es eso? Pues en lo general, los síntomas de esclerosis múltiple suelen empeorar antes y durante su menstruación. Algunos de esos síntomas pueden ser problemas de equilibrio, fatiga, depresión, debilidad muscular, pero pueden ser diferentes en diferentes pacientes o personas. La temperatura corporal también puede tener un efecto en estos síntomas de la esclerosis múltiple. Y hay tratamientos para la esclerosis múltiple que pueden afectar su ciclo, incluyendo, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y SR o las siglas en inglés SSRI y terapias modificadoras de la enfermedad o los DMT por las siglas en inglés. Gracias, doctora Rivas. Doctora Rivas, le han preguntado antes de cómo es que si están listos, no están listas para formar una familia, están pensando en tomar la píldora o la pastilla. ¿Qué debo de saber con el diagnóstico de esclerosis múltiple? Muy buena pregunta, doctora Farias. Bueno, considerando, hay consideraciones para tomar la píldora anticonceptiva oral, y hay que también tomar en consideración la efectividad de estas píldoras mientras estamos en terapias específicas para esclerosis múltiple o medicamentos específicos para la esclerosis múltiple, y hay que tener en cuenta también la efectividad de estas DMTs mientras se toma la píldora anticonceptiva. ¿Cuáles son algunas de las cosas que posiblemente quiere tener en cuenta con el diagnóstico y las pastillas? Sabemos que más del 40% de las mujeres con esclerosis múltiple leve no requieren ningún tratamiento antes de la concepción o en el periodo posparto. Cuando hablamos del cuidado previo a la concepción en la esclerosis múltiple, hay que tener en cuenta que hay que hacerlo de manera planificada con su neurólogo y su médico de cabecera también, en adición a su obstetra ginecólogo. Y hay que saber cuáles son los medicamentos y los tratamientos que usted está tomando o recibiendo, o que está pensando en tomar o recibir. Algunas consideraciones para las mujeres en edad fértil que quieren quedar embarazadas o que no usan un método anticonceptivo confiable. Hay que tener en cuenta que cuando tomamos medicamentos para la esclerosis múltiple, en particular para modificar la condición, estos medicamentos pueden tener un potencial teratogénico. puede tener riesgo conocido como recaídas graves por el efecto de rebote. O si para el medicamento porque quiere estar planificando su familia, puede tener un rebote de su esclerosis múltiple. O hay medicamentos o tratamientos con riesgos pocos claros pero plausibles. Eso significa que no tenemos mucho conocimiento del medicamento. Pueden causar un problema, pero no estamos seguros. Ahora hablemos del embarazo. El recorrido del embarazo de cada persona es diferente, ya sea que viva con esclerosis múltiple o no. Ahora es importante recordarles a todas que hable con su médico durante este proceso cuando usted está considerando, contemplando, planificar a su familia. ¿Cómo podría afectar la esclerosis múltiple a mi embarazo? Un estudio publicado en el 2020 en la revista de Neurología concluyó, hoy en día la mayoría de las mujeres diagnosticadas con esclerosis múltiples pueden tener hijos sin incurrir en un mayor riesgo de recaídas. Las mujeres con una lucha contra las enfermedades por debajo del óptimo antes del embarazo pueden beneficiarse de las DMTs altamente efectivas que son compatibles con el embarazo y la lactancia. Lo que significa es que pueden haber medicamentos que se pueden tomar antes del embarazo que son altamente efectivos en contra de la esclerosis múltiple. Pero recuerde, como dijimos, pues hay que estar en comunicación con su médico para que nos ayuden a manejar esto. ¿Qué debo tener en cuenta sobre mi esclerosis múltiple y mi plan de tratamiento cuando planeo quedar embarazada o estoy embarazada? Resonancias magnéticas, imágenes de resonancia magnética, TACs o tomografías computadorizadas o CT y radiografías durante el embarazo. El impacto del uso previo de las DMTs en el desarrollo fetal. El uso de terapias sintomáticas durante el embarazo. Parto por cesárea y uso de anestesia epidural. Todo esto tiene una implicación. Cuando hablamos del posparto y la esclerosis múltiple, doctora Farias. ¿Será diferente mi experiencia con el diagnóstico de esclerosis múltiple? Sí. ¿Después de tener mi bebé? Puede que sí. Las recaídas de la esclerosis múltiple aumentan en el periodo posparto. Y esto tiene que ver por los estados bajos de la hormona del estrógeno. Hay tratamientos profilácticos que pueden prevenir estas recaídas. ¿Qué es lo que un paciente con esclerosis múltiple debe de saber pretendiendo amamantar o dar pecho? ¿Hay algo específico sobre la vida y la lactancia que debe de tomar en cuenta? Sí, muy importante. Esa pregunta la hace mucho cuando las mujeres están planificando quedar embarazadas o están embarazadas. Entonces, considerando la lactancia materna, estas informaciones basadas en estudios publicados, que sabemos que cuando la mujer amamanta exclusivamente, 100% a su bebé, pues las recaídas de esclerosis múltiple, las recaídas de esclerosis múltiple pueden disminuir. Quiere decir que es protectivo. También hay que considerar si el reinicio de la medicación, si usted no decide amamantar o si amamanta intermediariamente, pues entonces hay que considerar reiniciar medicamentos DMT. La depresión postparto o tristeza postparto y esclerosis múltiple. Aproximadamente una de cada ocho mujeres experimenta síntomas de depresión postparto. Este es otro punto de la vida en el que es importante que los pacientes se mantengan en contacto con sus médicos. Y en un estudio publicado en el 2021, las mujeres con un diagnóstico de esclerosis múltiple antes del embarazo experimentaron mayor riesgo de depresión perinatal. Y las mujeres que comenzaron a experimentar síntomas relacionados con la esclerosis múltiple dentro de los cinco años posteriores al embarazo, tuvieron un mayor riesgo de depresión y ansiedad durante el embarazo. Ahora hablemos de la menopausia. Y hay algunas preguntas que nos hacen frecuentemente. Una de las preguntas más comunes que es algo que por lo que todo el mundo pasa. ¿Por qué hablar de esto? Sí, pues cuando cuando personas vienen a la oficina, a la clínica y pues me preguntan, pues ya se está acercando ese proceso, el cambio de vida. ¿Habría alguna diferencia entre mi esclerosis múltiple y mis síntomas de la esclerosis múltiple? ¿Habría algún efecto en la menopausia que tenga mi esclerosis múltiple o la esclerosis múltiple en la menopausia? Y sí, tiene efecto. Los síntomas de la menopausia y los síntomas relacionados con la esclerosis múltiple pueden superponerse. Algunos de los síntomas que se pueden compartir son trastornos sexuales, cambios de humor, disfunción del intestino y de la vejiga, cambios en el sueño, sofocos o acaloramientos. ¿Cómo es que las mujeres simplemente atraviesan y es parte del envejecimiento? Pero a veces me pregunto, ¿qué significará para mí como que vive con esclerosis múltiple pasando por la menopausia? Es un punto importante considerar el tratamiento. Continuamos el tratamiento de DMT, paramos el tratamiento, cómo tratamos los síntomas. Hay que tener en cuenta también que a medida que tenemos la menopausia, pues las osteoporosis y caídas pueden ser más comunes. El efecto sobre las recaídas y el estado bajo de estrógeno tienen también un efecto. Y los tratamientos de soporte, que son tratamientos para los síntomas a largo plazo de la esclerosis múltiple. Hablemos a lo largo de la vida y el impacto que la esclerosis múltiple puede tener en la salud a lo largo de la vida de una mujer. ¿Puedo decir que la, como una paciente que pueda decir que el esclerosis múltiple ha puesto a prueba la relación con mi pareja? ¿Me preocupa que mi pareja no comprende mi condición y cómo afecta nuestra vida en común? ¿Qué es el impacto? Esto es una preocupación compartida de la paciente con esclerosis múltiple y su pareja. Y a veces no solo su pareja, pero otras relaciones, su familia también o amistades muy cercanas. Y la esclerosis múltiple puede tener un gran impacto en las relaciones y en los matrimonios. Según una encuesta realizada por la MSAA, que es la Asociación Americana de la Esclerosis Múltiple, en el 2019, más de la mitad de las mujeres menores de 55 años notaron que la esclerosis múltiple tenía al menos algún impacto, sino un impacto significativo en sus vidas. Hablamos de la disfunción sexual, en donde hasta un 70% de las mujeres con esclerosis múltiple pueden experimentar disfunción sexual. Y hay varias razones por las que alguien puede experimentar disfunción sexual. Por ejemplo, puede ser debido a daños neurológicos, las señales de los nervios no son apropiadas. Puede ser algún síntoma de la esclerosis múltiple, estado de ánimo. A veces los medicamentos para la esclerosis múltiple, ya sea los DMT o medicamentos sintomáticos. A continuación, vamos a hablar en más detalle sobre el impacto urológico en la esclerosis múltiple. Y les voy a dejar con la doctora Farias para que les hable en más detalle sobre este tema. Buenas tardes, soy la doctora Faria y vamos a hablar un poquito del aspecto de urología en las latinas viviendo con esclerosis. Una pregunta que a veces me hacen las pacientes o una preocupación es que a veces se levantan en la noche para orinar con mucha más frecuencia de lo que solían hacer. Y eso es algo que les preocupa. Y a veces también no solo que se levantan en la noche, pero que durante el día están teniendo que ir más frecuente al baño o están pendientes a ver dónde está el baño porque tienen esa urgencia de ir al baño. Sí, claro que sí. Los síntomas de la vejiga hiperactiva son bien comunes en las mujeres de cierta edad, joven y más grande de edad. No está sola si tiene síntomas relacionados con la vejiga. Puede haber frecuencia, urgencia de micción o de orinar, dificultad al comenzar el orin, micción frecuente en la noche, incontinencia o la incapacidad de controlar el orin o la incapacidad de vaciar la vejiga completa. ¿Por qué una mujer con esclerosis múltiple puede experimentar incontinencia orinaria? Vamos a hablar un poquito de esto. Aquí en el lado derecho se mira un retrato donde hay varias flechas que están apuntando. Este es una representación del cerebro y de los nervios de la espina dorsal. Que básicamente, dependiendo de cuáles músculos y nervios están afectados por el daño neurológico de la esclerosis múltiple, puede tener diferentes síntomas de la vejiga o diferentes problemas orinando. Los músculos que guardan la orina, que es el músculo del detrusor, esos músculos pueden ser afectados o puede haber los músculos que relajan o vaciar la vejiga, que es el esfíncter. Este es un proceso que estos músculos trabajan y deben de trabajar juntos para expulsar la orina. Y en las latinas o pacientes con esclerosis múltiple, la coordinación del detrusor y del esfíncter pueden ser afectados. So, varias áreas que pueden ser afectados en esclerosis múltiple y como consecuencia pueden afectarlos y tener síntomas orinarios que empeoran con el tiempo. Cuando yo tengo pacientes que vienen a la oficina y que tienen la diagnosis de esclerosis múltiple, hay varias cosas que investigamos. Número uno, tenemos una, tomamos una historia de cuáles son los síntomas miccionales, si la estorba y tiene peor calidad de vida y cómo estaba cuando el orin. En el examen físico se enfoca en el examen del pélvico y si hacemos un examen neurológico para asegurar de ver, ¿verdad? Qué es los movimientos de la mano, si hay fortaleza de los músculos, problemas con balance. Que sabemos que esto también puede afectar los problemas urinarios y los tratamientos del orin que afectan a estos pacientes. Estudios que podemos hacer en el consultorio incluye el análisis del orin para asegurar que no haya infección en el orin o sangre en el orin. Y también podemos hacer un escáner de la vejiga para asegurar y determinar que el residuo después de orinar no sea grande o que no haya problemas verdaderamente vaciando el orin completo. Otros estudios avanzados que podemos ofrecer a los pacientes es una cistoscopía en la oficina, un estudio de urodinámica que básicamente los da más información de la función de la vejiga. Y a veces se necesita hacer imágenes del tracto superior, como un MRI o un CT o tomografías de los riñones. ¿Qué se puede ofrecer para los pacientes con esclerosis múltiple? Existen enfoques simples y avanzados para ayudar a tratar los síntomas urinarios relacionados con la esclerosis múltiple. La primera línea incluye la dieta y estilo de vida de hacer cambios en esto. Segundo incluye reentrenamiento vesical. Tercer es fisioterapia del suelo pélvico. Y cuarto incluye el manejo intestinal para asegurar que no haya estrenimiento, que esto también puede afectar los síntomas urinarios. La segunda línea incluye medicaciones, que hay diferentes tipos de clases de medicaciones para los síntomas urinarios. O también se puede ofrecer autogateterismo, que incluye usando una sonda o una manguerita para vaciar el orin en esos pacientes que tienen problemas con vaciando el orin completamente. Tratamientos avanzados que se le puede ofrecer al paciente con esclerosis múltiple incluye toxina botulímica en la vejiga, estimulación nerviosa, tubo subrofívico o tratamiento quirúrgico reconstructivo. Otro problema que puede afectar a los pacientes, las latinas con esclerosis múltiple, son las infecciones urinarias. Si usted ha tenido una infección, sabe lo incómodo que puede hacer. Los síntomas incluyen micción dolorosa o ardor del orin, idas infrecuentes al baño, orina con mal olor. En los Estados Unidos, se producen más de 4 millones de visitas al consultorio médico por año por infecciones urinarias. Tres o más infecciones urinarias comprobadas con cultivo en un año se considera un diagnóstico de infección urinaria recurrente y esto requiere más investigación. El sexo femenino, la inusupresión, la función de la vejiga, la incontinencia, son factores de riesgos específicos en pacientes con esclerosis múltiple y infecciones urinarias. Este es un retrato, una representación de las etapas y la progresión de las infecciones urinarias que pueden afectar a cualquier parte del tracto urinario. Número uno, enseña dónde puede comenzar la infección. Número dos, enseña la vejiga y posiblemente puede la infección progresar y afectar a los riñones o hasta el cuerpo sistémico. Hay preguntas frecuentes sobre el tratamiento de las infecciones urinarias que pacientes que vienen al consultorio de esclerosis múltiple me preguntan. Por ejemplo, les escuché que si bebo jugo de arándolo, sus síntomas de la infección urinaria desaparecerán. ¿Es cierto esto, doctora Farias? Yo siempre, esta es una pregunta bien común que recibo de los pacientes y en verdad sí hay un ingrediente en el arándano que puede ayudar a mejorar las infecciones urinarias naturalmente en los principios de la infección. Y jugo de arándolo puede ayudar. Así que sí es algo que sí recomiendo si le ayuda porque sí hay un ingrediente especial en el arándano que puede ayudar. Así que sí es parte cierta. Qué interesante. Gracias. Otra pregunta que me hacen es, parece que cada vez que tengo una infección urinaria, mi médico me receta un antibiótico diferente. ¿A qué se debe esto? Eso tuviera que tener más información, pero es bien importante y quiero asegurar que todos entiendan esto. Es bien importante que si sientes que tienes una infección urinaria, que siempre manden el orin a cultivar, que es al laboratorio, para asegurar que está recibiendo el antibiótico apropiado. Una de las cosas que puede pasar y la razón que pueda estar recibiendo un antibiótico diferente cada vez que tiene una infección urinaria es que posiblemente, número uno, no está aclarando la infección o número dos, no le estamos dando el antibiótico específico que necesita para mejorar de la infección. Todo depende en esto, necesitará más información, pero sí es algo que quiero reenforzar en asegurar que siempre se debe de mandar un cultivo urinario al laboratorio si tienes síntomas de una infección, para asegurar que sea una infección y que no sea otros síntomas como problemas urinarios que parecen que es una infección o cambios de la menopausia que parece que es una infección, pero no es. Con esa información, esta otra pregunta es muy relevante. Esta paciente dice, sé que tengo una infección urinaria, nuevamente, pero mi médico dice que la prueba resultó negativa, razón por la cual no tengo una infección urinaria. Sí, eso es como vuelvo a decir, hay pacientes, especialmente las mujeres, después de la menopausia, puede haber síntomas que parece que es una infección, pero verdaderamente no es. Obviamente, si el resultado está saliendo negativo, quiere decir que verdaderamente no hay infección. Entonces, tenemos que hacer más investigación y para ver qué es lo que está, los síntomas, qué está pasando los síntomas. Que lo más común es síntomas urinarios de la vejiga hiperactiva o especialmente los pacientes con esclerosis múltiple. Como hablamos, hay varias partes del cuerpo y del sistema músculo y nervioso que pueden ser los síntomas, sentir como que es una infección urinaria, pero no es. So, hay que más ver de eso, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con esclerosis múltiple? Y algunos de estos tratamientos, con la ayuda de su médico y su médico, pues guiándole, pueden ayudarle a mantener un balance, en controlar su esclerosis múltiple y en también tener un embarazo saludable y poder tener a un bebé saludable. Así que es importante que usted hable con su médico para planificar su familia. Y quiero asegurarle que es posible, es posible tener un embarazo, es posible tener a su bebé y incluso el cuidado después del embarazo también es posible. Así que sabemos mucho más de cómo la esclerosis múltiple afecta a las mujeres y cómo hay una influencia hormonal. Y podemos tomar todo eso en consideración y guiarla para que pueda tener a su familia. Bien dicho, yo diré lo mismo que para todos los pacientes que están ahí viendo que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Varios de estos cambios sí pasan en las mujeres, en cualquier mujer, pero ojalá que les hagamos enseñado que hay tratamientos y podemos ofrecerles tratamientos de una manera u otra para asegurar que cualquier paso de su vida que lleve, estamos aquí, podemos ayudarle y no está sola. Queremos dar las gracias de parte de MSAA. Agradecer a todos que pudieron estar aquí con nosotros hoy. Gracias, muchas gracias por participar. Muchas gracias a todas por participar. Gracias a la doctora Farias y a la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple por organizar esta charlita. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Gracias por acompañarnos en este seminario web. MSAA desea agradecer a nuestros socios de financiación de Bristol-Myers Squibb, Genentech y Johnson & Johnson por apoyar esta serie, así como a nuestros patrocinadores de salas de exhibición virtuales que incluyen a BioGen, Genentech y Sanofi Genzyme. También nos gusta agradecer a la doctora Rivas Rodríguez y a la doctora Farias por tomarse un tiempo de su apretada agenda para brindarnos esta información de importancia fundamental y a Impact Education LLC por su asociación en la prestación de este programa. Para obtener más información sobre nuestros programas educativos en línea, visite el calendario de eventos de la MSAA para los próximos seminarios web. Y como amable recordatorio, invitamos a todas las personas que revisan este programa a completar el formulario de encuesta de educación para pacientes de MSAA que se encuentra a continuación. Esta información nos ayuda a evaluar la calidad, impacto y utilidad de los programas educativos, así como también a respaldar el futuro financiamiento de la educación. En nombre de MSAA, gracias por participar. Gracias por ver el video.